hola buenas tardes a todos aquí estamos un día especial con los mercados agitados y saber hacia dónde ir ya bajamos un día no menos el vix que él no dice que no hay riesgo ya que si hay riesgo nuclear nos da totalmente igual y el riesgo que ahora como que el sp o la inversión de las acciones pues hay muchos datos donde dicen que sube no gente yo creo que está con no voy a vender porque no sé dónde invertir no voy a vender porque no sé qué hacer y asumen el riesgo de estar en el mercado abierto no me quiero meter ya sabéis los míos son las baterías primas vamos con ellas recordar aquí no hay recomendaciones sólo análisis mis mis opiniones del mercado y la forma que yo veo esto y por supuesto pues si queréis invertir es vuestra decisión y tenéis que asumir las decisiones que hacéis vale como de ti como de índex veis que vemos que se ha multiplicado se ha visto otra vez afectado hemos visto días muy raros el viernes el jueves hemos visto días muy alcista bajistas luego el viernes hemos visto un un día de un punto del trigo por ejemplo en límites pero ya lo veremos en límites extendidos hacia abajo de un tener ya anterior para arriba como de ti como de índex muy fuerte sigue muy fuerte la inflación está aquí y no tenemos realmente solución contra ella vale vamos a ver nuestros nuestros gráficos qué realmente nos indica cómo están las materias primas a primera vista podemos ver que si la pantalla está verde nos indica que las materias sojas maíces trigos pues están todos rebotando por supuesto el conflicto nos está afectando está afectando a todos vale la tensión en rusia es muy fuerte no he mirado ahora la última noticia porque sé que están reunidos pero él el mercado sigue con muchos altibajos y con mucha incertidumbre vemos que el s&p se está recuperando muy bien dicen que las guerras hasta cierto punto con digamos beneficiosas para la bolsa muchas veces la bolsa sube creo que puede llegar a ser porque si no tienes donde meter el dinero pues lo metes en bolsa rezas que dentro de 20 30 años devuelvan algo dinero una forma de es una forma de invertir también es verdad vale vamos a ir con con nuestros mercados de los mercados que más analizamos nosotros vale vamos a ver primero el maíz aquí tenemos el maíz vamos a escoger el de mayo vale locuras locuras totalmente fuertes el viernes hemos visto que el maíz ha llegado 716 para bajar a 649 y ahora estar en medio vale o todo es relativo a la guerra todo es relativa relativo a los puertos cerrados de ucraina gran a suelo abastecer bastante bien en el mercado internacional de maíz es una zona muy importante de maíz de trigo y de aceite de girasol de que en españa no se utiliza mucho pero es un producto para biocombustibles para incluso para para consumo humano en europa al este y en que se utiliza luego para supongo para uso industrial es muy importante pues eso está afectando el abastecimiento del maíz y la abastecimiento del trigo está afectando a estos dos mercados latinoamérica sigue siendo muy seca para el maíz y si falta ucraina necesitaremos sacar maíz de algún lado vale o el maíz lo vemos bastante fuerte y sin cambios en nuestras perspectivas por la realidad el porcentaje de volatilidad está bastante alto vale vamos a poner junio porque el otro no tiene no tiene la volatilidad el mayo como ya no no me saca bien la plataforma es esta plataforma de las volatilidades vemos que las volatilidades son altas estamos un percentil alto de volatilidad por supuesto con estos movimientos de precio es totalmente razonable vale el mayor problema que vemos y eso destacaría es que dentro dentro de 34 semanas vale en ucraina deberían empezar a plantar maíz a sembrar maíz perdona como que ahora no están con ese con los objetivos puestos en sembrar se están más preocupados por sus vidas y las familias escapando de la zona de máximo conflicto realmente de empezar a preparar la tierra vale para para lo que es la siembra no mucho riesgo mucho riesgo trigo otro que hemos visto el viernes que el trigo ha hecho un movimiento muy 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 bestia llegó a subir que voy a subir el día anterior al límite recordar que en las materias primas tenemos límites si no recuerdo eran 45 puntos luego para el viernes lo ampliaron el límite de subida y bajada siempre dos límites para ampliaron el límite de subida y nos encontramos que el trigo se va al límite de abajo es decir de tener un día el límite arriba me voy al límite de abajo qué quiere decir todo esto el mercado es totalmente indeciso no sabe lo que va a pasar por supuesto no lo sabe nadie lo que puede pasar así que muchos problemas en el mercado vale está me gusta mucho los analistas están estimando el precio no el precio del trigo lo podemos estimar entre el 75 es decir 750 a 1000 pues yo también lo sé estimar así vale estamos en estamos en un conflicto fuerte no vamos a meternos con los analistas yo lo único que veo es que los precios están invertidos si los diferenciales de los primeros meses no están en carrie están están diciendo dame trigo dame maíz y dámelo ya lo quiero tener yo ya lo voy a llamar ya me encarga yo de almacenarlo vale o el mayor problema que otra vez estamos con el recorrer que en el maíz estamos hablando de que los ucranianos deberían empezar a preparar la tierra y para empezar a sembrar el maíz en el trigo tenemos con el problema muy gordo de que deberían empezar a abonar los campos vale para la cosecha de junio o julio con los precios de urea tan altos y con los rusos teniendo el mercado más importante es decir los exportadores más importantes de abonos del mundo como que lo veo difícil esto esto puede afectar los y los rendimientos y luego si los tanques pasan por tus campos pues también afecta los rendimientos pero todo el tema de trigo está más en la zona de abajo más cerca de la del mar negro que en la zona de arriba ok como a trabajar la tierra como van a recoger el trigo no sabemos nada y qué más tenemos es muy importante es que es un dato es la sequía en eeuu vale vemos claramente lo que el spring wheat es este es el trigo de primavera vale el 46 por 100 del trigo de primavera en neápoles y zona vale su trigo de alta calidad no el trigo de que no es el trigo conocemos más por aquí vale está en zona de sequía y vamos a ver luego el problema gordo gordo el 73% el 73% del trigo de de invierno ok está en zona de sequías y exas y cansas vale es el trigo de cansas recordar que en eeuu tenemos tres trigos el trigo de chicago del trigo de minneápolis está el trigo de cansas cansas creo que no lo acertado vale pero es que está por aquí pues por aquí no en el que el camp perdona cansas y te está aquí vale pero es esta zona pertenece a la zona de cansas city el 73% está en en sequía contra este trigo contra este trigo es que estas son las zonas es esta la zona de producción es muy importante que quiero decir problemas es decir no es suficiente que tenemos guerras además la madre naturaleza nos está dando bastante quebraderos de cabeza porque claro en sequía las cosas no van igual de bien recordar en latinoamérica también tenemos también tenemos bastante sequía que hemos visto la volatilidad de trigo sigue altísima vale o las opciones pues cotizan a precios desorbitados o veremos si se puede aprovechar de alguna forma estas estos desemboca estas gracias de casi un 50% en el mercado de trigo normalmente son volatilidades de sequía vale volatilidades de cuando al en verano algo pasa algo pasa muy por encima de lo de lo esperado vamos a ver con la soja tener en cuenta que la soja es un producto más de la zona de eeuu y la zona de latinoamérica no es un producto muy digamos muy un producto muy expandido en la zona de europa en la zona de rusia debido a esto en ucrania debido a esto se ha visto un movimiento de precio muy bruto porque porque sólo utilizar donde voy a transportar donde va a coger y luego todo el mercado de granos es bastante conjunto es muy como un genio hemos visto que la soja ha hecho en máximos relativos de los últimos años en un rango extremo vale 200 y pico puntos para variedades se han visto el viernes pero en cuenta una cosa que yo siempre digo el mercado de materias primas los prias grandes como vital fc stone a dm cargrill o son empresas que tienen mucha presencia rusia muchísima y esas empresas han movido el precio porque realmente han tenido que cubrir las necesidades a muy corto plazo porque porque han visto que se caerá a ucrania nosotros hemos tenido bastante suerte de verlo porque se ven los spreads han empezado a mover el mercado de los spreads y hemos limitado nuestras posiciones sino ambos los que hubiera sido el doble la doble porque hemos quitado casi la mitad de la posición vale volvemos a la a la soja lo que sí que hemos visto en la soja que muchos agricultores han aprovechado ese rally fuerte para hacer las coberturas porque porque si el precio sube mucho y ves que tus márgenes son buenos le puedes vender a ese precio para tener un precio ya asegurado para la para el final de la temporada donde tú puedes ganar tú puedes ganar bastante aunque dicen que el precio de la cosecha nueva no descuenta todos los problemas del mundo y no descuenta aún todos los problemas que hay en latinoamérica de la sequía latinoamérica hay una pérdida muy grande en cuanto a la producción latinoamérica de más afectado podemos decir que es el aceite de soja aceite de soja lo hemos visto subiendo muchísimo porque porque el producto sustituto que tiene que es el aceite de girasol como que va a faltar al mercado ucrania recordé que recorregues que es muy alto pero la sequía también en latinoamérica lo que digo que está haciendo destrozar destrozar este mercado volatilidades vemos volatilidades un poquito más normalizadas en en el en cuanto a la soja vemos que estamos un porcentual 85 abajo un poquito de los máximos la semana pasada pero sigue muy alta vamos a seguir con otro mercado que ya sabéis que nosotros superamos mucho el mercado de vacas llevamos con con las entradas de fondos para la entrada de fondos bastante bastante fuertes pero en nuestro grupo de telegram que lo tengo os recuerdo que tenemos un grupo de telegram donde hablamos bastante de materias primas para aquí tenemos todos los granos han visto casi todos los ganos han visto entradas muy fuertes los fondos de la semana pasada hasta martes recordáis recordar que el cote es hasta el martes pero mira los cerdos y las vacas se han quedado más o menos más o menos paradas pero seguimos con un open interés es decir con un interés de los fondos un interés del mercado muy alto en las en las vacas y en los cerdos vale qué podemos decir que se ha visto que el mercado de futuros debido a la subida del precio de los granos está bajando y al mismo tiempo vemos que el cash sigue subiendo lo tenemos en 142 para el margen están 2 46 es decir matar una vaca pues es bastante rentable en 2 46 pero abajo 35 unos 35 dólares respecto a la semana pasada vale lo que es muy 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 importante que las matanzas están a un 96 98 por ciento respecto al año pasado ok pero el cold storage o está subiendo para decir estamos matando vacas estamos matando vacas pero como que como que las acumulamos no esto dices qué pasa aquí y tenemos el dato de el dato de vacas y vemos que estamos arrancando con la nevera yo siempre llamó el cold cold storage no arrancamos con la nevera con bastante con bastante vacas porque lo digo que es importante o porque he sacado estos datos porque es muy importante compararlo con el dato de los cerdos en las vacas podríamos decir que debido a los altos costes de producción debido al mercado un poquito ya sabéis que es una proteína muy importante pero es una proteína más cara y que se suele sustituir con pollo o cerdo o insectos esto no tenemos datos pues la lo que quiero decir que si pasamos a los cerdos vemos que el cold storage de los cerdos sí que está en mínimos del año aquí tenemos datos del año 2019 vamos hablando que estamos en el mínimo mínimo creo que apuntado a dónde están mis datos 97 mínimos desde 1997 en el cold storage después de cerdos es decir está vacía la nevera el que el cold storage yo llamo la nevera o en términos globales de eeuu vale a qué quiero decir con todo esto que podemos llegar a tener un problema en este mercado hasta que en las vacas nos podemos acercar a un máximo vale debido a los altos costes y tal pueden puede que deje de subir tanto el precio parece que en los cerdos alguien se ha llevado el cerdo donde está no lo sabemos el cash sigue bastante por debajo del futuro vale si por debajo del futuro si vamos a coger un cerdo vemos que se ha hecho un tope muy fuerte en el cerdo en 112 recordar que el cash está cotizando en la zona de 100 tan 98 con 86 para muy fuerte y está a unos unos 4 lo es el futuro está a unos cuatro puntos por encima del mercado físico de cara en eeuu vale así que los futuros de verano están descontando la típica sur y al típico rally de verano que ser es donde más carne de cerdo se está se está consumiendo y es lo más interesante en las vacas de los ceros no hay volatilidad es eso es algo tremendo me gusta mucho para la volatilidad de los cerdos y operamos una cosa que tenéis que enterar de nosotros que es posible que ganemos es posible que perdamos esto pero cuando no vemos oportunidad no lo hacemos nosotros ahora estamos muy poco invertidos porque porque en este entorno arriesgar nos parece de la forma absurda de perder dinero no entonces qué hacemos pues vemos donde podemos tener una ventaja intentamos pierda estar invertido rezando de que no hay una invasión o no sé lo que va a pasar pues nos parece me parece un poquito como una apuesta de por si acaso no pasa nada no no nosotros por ejemplo si hay un entorno de volatilidad bueno como puede ser el de trigo y tal pues vamos a aprovecharlo y vemos una una desviación entre dos futuros pues intentamos aprovecharla pero estar así operando sólo por operar no energías o el crudo hemos visto que ha tocado ya por encima del 100 el vti el futuro más cercano o claro no carísimo solución espero que alguien me haga acaso no a mí sino lo que lo dijo solos hace un par de años una forma de batir a rusia es tocarle el moral con con las reservas los spr esos hacer ser las estratégicas hoy se estaba hablando de que van a tocar las reservas estratégicas y eso hará que rusia se piense dos veces uno de hacer algo y dos de el problema es que si puchín se raya no gana dinero pues realmente nos lance un ataque nunca visto espero que los oligargas los paren pero ya veremos lo que quiero decir de la energía espero que saquen las reservas no pero crudo no me gusta me parece un bocacino así que vamos con el mercado del gas natural natural lo único que os puedo decir que si no no estaría la guerra el gas natural debería cotizar un 30 por ciento por debajo de esta hora pero dentro de lo que cabe el gas es el más tranquilo también estamos hablando yo siempre hago gas de eeuu no hablo de gas europeo el gas europeo sí que pega bandazos de 10 20 por cien nos estamos acercando al fin de la temporada de calefacción entraremos otra vez en la temporada acumulación hasta el verano otra vez tenemos un pico de consumo y espero que el gas se normalice si no pasa nada los toques en europa están en mínimos los recuerdo entramos en una temporada de acumulación que puede hacer y con algunas derivaciones de algunos barcos y tal con nuevas capacidades de terminales podríamos incrementar nuestros stocks para no depender tanto de los rusos vale eso es muy importante no depender tanto de los rusos oro y plata una cosa interesante de oro y plata es que que rusia tiene unas reservas de oros bestias para tener muchísimo oro y es el único es uno de los pocos activos que le queda josé luis cabas lo ha dicho muy bien rusia tendrá que salir al mercado al mercado a través de diferentes swaps de tipos de cambio por chip por china que china supongo que le ayudará si me das dinero yo también te he oído un poquito el tema siempre la guerra entre el occidente y los chinos y los rusos pero entonces una de las cosas con lo que él va a dar colateral es con un montón de oro que tiene el oro el problema desde mi punto de vista es que como china y eeuu han sido uno de los grandes compradores de oro de los últimos tiempos y los dos se ven con digamos con dinero mermado decirlo sin capacidad de ahorrar dinero sin casa de comprar el oro podemos verlo con debilidad vale porque porque desaparecen compradores fuertes que estaban presentes en los últimos en los últimos años otra cosa importante que estamos en un entorno de volatilidad media me gustaría hacer alguna estrategia pero no veo volatilidad que me permita hacer una estrategia quería buscar largos pero no a estos precios porque porque ni la volatilidad me permite posicionarme de una forma adecuada porque la forma que me gustaría las volatilidades están invertidas pero y ni el entorno porque porque veo una posible caída fuerte antes de un movimiento al alza señores media o 20 minutos pero hemos hecho un repaso del mercado de granos un repaso del mercado de energía y el repaso de carne y de oro y metales procesos es muy raro el mercado tener mucho cuidado el precio engaña y juegan a engañar recordar el todos los todos los todos los simples que todos los stocks y bola que hacemos hablando sobre este entorno estamos muy puestos de que el mercado está yendo a por todo el mundo a quitarte las ganas a matarte y mira si no estás acostumbrado no estés delante la pantalla date una vuelta y si eres inversor a largo plazo déjalo déjalo no pero no te vas a poner ahora nervioso si queríais que baje pues mira está bajando poquito a poco el mercado hasta luego gracias